Hay un apocalipsis zombie en nuestro mundo de Minecraft Y el episodio del día de hoy va a ser uno de los episodios más interesantes que vamos a tener Ya que en episodios pasados de esta serie rescatamos a este jefe que está por este lado Le construimos una casa y el día de hoy tenemos una misión especial con él Prácticamente nos dice Hola, tenemos que comenzar lo antes posible con nuestra misión de curar a todo el mundo Puedes ayudarme a hacer mi laboratorio, te dejo todos los objetos en este cofre Ok, por lo que se pueden dar cuenta en el episodio del día de hoy Vamos a hacer el laboratorio de este científico o de este líder que encontramos en el búnker pasado Así que bueno, vamos a ir agarrando los bloques principales Que yo creo que van a ser todos estos para ir haciendo el piso Para ir haciendo las paredes de este laboratorio Y en el inventario ya tenemos todo lo que vamos a ocupar Y también todo lo que hemos conseguido en los lives Así que bueno, es hora de comenzar a hacer este laboratorio Que yo creo que va a ser un laboratorio secreto Porque pues empezó a hacerlo esto bajo tierra Esto solo lo comenzó él y pues solamente es cuestión de continuarlo Lo bueno que este pico que tenemos nos va a ayudar demasiado en hacer todo más rápido Tenemos muy buenas herramientas por cierto Todas estas herramientas las hemos conseguido en los lives que hacemos Ya saben, por si quieren pasarse, hago lives todos los días a partir de las 7 de la noche ahora México Pero bueno, a ver, vamos a comenzar a hacer todo esto por este lado Y quiero comenzar a hacerlo a partir de aquí Primero voy a comenzar a hacer las paredes Solamente lo voy a hacer de 4 de alto Porque no creo que ocupemos mucho Así que vamos a comenzar a hacerlo Y entre antes lo tengamos, más rápido va a ser la cura que puede llegar a encontrar Así que lo mejor es empezar de una vez con todo esto Porque entre antes lo terminemos va a ser mucho mejor A ver, vamos a hacerlo Les digo, no quiero hacerlo tan grande Porque creo que no van a haber tantas cosas O sea, literalmente lo único que quiere es que nosotros hagamos el hueco Que pongamos las paredes Y también que pongamos los objetos que ya nos dejó por aquel lado Así que vamos a comenzar a hacerlo Básicamente esto nos va a ayudar demasiado Y puede también que este científico nos dé bastantes recompensas Todavía no lo sabemos Yo quiero esperar que sí Que todo el trabajo que estamos haciendo Nos lo van a recompensar en un futuro Así que es mejor comenzar a hacer todo esto Y empezar a ayudarle con este nuevo laboratorio En el que yo creo que también puede llegar a desarrollar armas O empezar a desarrollar bastante tipo de cosas Que nos pueden ayudar demasiado a nosotros Y como les digo, es un ganar-ganar Prácticamente se trata de eso Puede que con esto sí nos tardemos un poquito solamente Pero como les digo Esto es cuestión de pura paciencia Y comenzar a hacer esto Porque nos va a servir demasiado Por este lado vamos a comenzar a poner las paredes Que vamos a poner para el laboratorio Quiero suponer que si nos dio estos objetos en específico Es para cubrirnos de algo Para cubrirnos de radiación O no tengo la menor idea Pero si nos dio estos objetos en específico Hay que hacerlos de esto, ¿ok? A ver, creo que hacer las paredes va a ser un poquito más sencillo Yo pensé que nos íbamos a tardar más Pero no, no nos vamos a tardar tanto haciendo las paredes Esto lo voy a borrar por este lado Para que quede bien Y ahora sí vamos a poder continuar Poniendo todo esto por este lado También la verdad No sé hasta qué punto Puedo confiar en el jefe que encontramos Ya que no sabemos mucho de él Literalmente solo nos pidió Que si podía acompañarnos Le dijimos que sí Porque ustedes en los comentarios Me estuvieron diciendo que confiara en él Que lo trajera hacia acá Y prácticamente eso fue lo que hice Igual vamos a tenerlos vigilados Voy a poner alguna camarita escondida por acá Yo creo que también para estar vigilándolo Y prácticamente poder estar al pendiente De absolutamente todo lo que haga Así que Así que hay que continuar haciendo todo esto Bien, aprovecho este pequeño momento Que estoy picando la piedra Para decirles que muchas gracias Por todo el apoyo que le están dando a esta serie Y neta me ayuda demasiado Que le compartan los videos Que los comenten Que le den likes Agradece demasiado Todos los comentarios que dejan Siempre son muy bien recibidos por mí A ver, solamente falta comenzar a poner el piso por este lado Así que vamos a comenzar a hacerlo De una vez por todas Y ya mero vamos a acabar con este laboratorio Como les digo No era algo tan grande Solamente voy a poner las cosas que me dio él Que por cierto Ahorita viendo en el cofre Me di cuenta que me dejó Una armadura de radioactividad No sé por qué me la dejó Pero yo creo que voy a subir por ella Y me la voy a poner en este momento Eso estuvo un poquito raro la neta Hasta lo veo un poquito innecesario Ya que pues si no va a pasar nada malo No entiendo por qué va a dejar una armadura de radiación Pero bueno A ver, vamos a tomarla por este lado Y me voy a quitar esta Para poder ponerme esta Nos vemos un poquito raros La neta Nos vemos un poquito misteriosos Pero bueno Vamos a bajar ahora sí Y vamos a continuar poniendo el piso por este lado Ya que les digo Esto es algo que nos puede beneficiar demasiado Ya sé que lo dije demasiadas veces Pero quiero que quede muy en claro Que este científico puede llegar a desarrollar armas Que nos sirvan demasiado Puede llegar a desarrollar tecnologías Que nos ayuden demasiado a sobrevivir los 100 días Y más que nada Acabar con este virus de zombies Que estamos viviendo en nuestro mundo de Minecraft Y como se pueden dar cuenta Estamos en Minecraft Super hardcore Y aparte cada día que pasa Se va poniendo más y más y más difícil Esto obviamente es progresivo Las cosas van avanzando Van aumentando la dificultad Así que hay que tener demasiado cuidado con todo esto A ver hay que seguir poniendo todo esto por este lado Que ya mero vamos a acabar Por cierto Y acabamos más rápido de lo que yo pensaba Yo pensaba que si nos íbamos a tardar un poquito más Haciendo todo esto Pero por lo que veo no Solamente falta ir poniendo las escaleras Como que la entrada y todo eso A ver vamos a ponerlo de una vez yo creo Iba a ser muchos cortecitos en esta parte Y que ya apareciera ya cuando lo había terminado Pero la verdad no Siento que no se va a ver bien Siento que va a parecer como que muy falso Así que bueno Quiero hacerlo totalmente grabado Que salga en el video Y si les parece muy tediosa la parte de construir Pueden decírmelo en los comentarios Y puedo cambiar esta parte de construir en los videos Para construir todo en vivo Solamente esta parte que dice Me hizo muy interesante Que nos pidieron que construyéramos literalmente Un laboratorio desde cero Pues dije bueno A ver vamos a hacerlo Vamos a intentarlo A ver como nos queda Pues siento que es una idea muy curiosa La neta Así que pues vamos a continuar poniendo todo esto Por aquí Vamos a romper esto Por cierto Y vamos a romper esto Vamos a poner esto por aquí Y ya tendríamos lista la primera parte del laboratorio Que por cierto Tenemos que iluminar todo esto Para que no aparezcan zombies Que por el momento Esto va a ser con puras antorchas Vamos a empezar a colocar todos los objetos Que quiere que coloquemos el científico de este lado Así que vamos a vaciarnos todo el inventario De todos los materiales que nos sobraron Por cierto A ver también tengo que estar comiendo Porque la comida ya me baja más rápido Así que a ver Vamos a subir Vamos a poner esto por este lado Todo esto ya no lo vamos a necesitar Y vamos a comenzar A agarrar las cosas que nos dejaron por aquí A ver un radio Ok Bot de basura No quiero cuestionar nada Así que yo creo que todo esto está aquí por algo Ah mira lámparas Ok Poniendo estas lámparas Vamos a poder quitar las antorchas Que se miran un poquito raras Se miran un poquito hasta feas Así que Vamos a quitar las antorchas Y vamos a dejar las lámparas También solo por este lado Aquí solitas Y aparte siento que estas lámparas Les dan un toque más como Más de laboratorio ¿Sabes? Se ve más perro Así que vamos a ir colocando todo esto Por acá Si acaso ponemos Una que otra antorcha Básicamente solo por estética Porque también estas cosas No iluminan tanto La neta yo pensé que iban a iluminar más Pero por lo que veo No iluminan tanto Pero igual Hacen un paro A ver vamos a poner esto por acá Que se vea más o menos bonito Vamos a poner esto por acá Y creo que si vamos a necesitar Una que otra antorcha La neta yo pensé que no la íbamos a ocupar Pero si Creo que si vamos a ocupar Una que otra antorcha Para que se termine de ver bonito Y si a ver Vamos a ponerla Vamos a colocarlas de una vez Vamos a poner una aquí Vamos a poner otra acá Otra acá Y otra acá Yo pensé que no la íbamos a ocupar Pero bueno A ver ya la supongo No pasa absolutamente nada Y vamos a comenzar a poner Todas las cosas que nos dejaron Por este lado Vamos a poner un bote de basura Por aquí Voy a dejar espacio también Para las cosas Mira Un detector muy raro No sé de qué se trate esto Mira vamos a poner Estantes por este lado Que para algo deben de servir Que ponga todo esto aquí Para algo debe de servir Mira también nos dieron Botequines aquí Que no sé por qué Nos dio tantos Pero de igual manera Vamos a ponerlos por este lado Para algo deben de servir Más luces No sé por qué tanta insistencia En que haya tantas luces Por aquí Pero bueno Nosotros vamos a colocarlas Simplemente vamos a hacer caso A lo que nos dieron Nos dieron estas cosas No sé para qué sean Tengo una pequeña sospecho Para qué son Así que vamos a ponerlas Por este lado Y quiero suponer Que son para hacer Una pequeña jaula En dado caso De que se tengan que capturar Algún zombie o así Así que vamos a ponerlas Por este lado Espero que sí sean Para esto Si no pues igual Solamente es cuestión De bajar aquí Y cambiarlas Vamos a poner la jaula Por este lado A ver vamos a comenzar A colocar todo esto Es un poquito difícil Es un poquito difícil Hacer todas estas cosas Y más que nada También hacerles video Pero bueno Ya hacía mucho Que no tenía episodio De esta serie Que creo que Creo que el último episodio Que subí esta serie Fue hace dos días Pero ya voy a estar grabando Un poquito más Si voy a estar comenzando Más series Pues esta serie La voy a estar trayendo Con más frecuencia Así que ya saben Si quieren más episodios De esta serie Solamente es cuestión De apoyar Que no les toma Absolutamente nada Dejarme un like Y aparte Es totalmente gratis A ver vamos a colocar Esto por aquí Esto por acá Y listo Ya está terminada La jaula Por este lado Que construimos Que yo creo que va a ser Para un zombie O para experimentos Aún no lo sabemos Y pues así quedó El pequeño laboratorio Que nos pidieron Que construyéramos Creo que quedó bien No se ve mal Y aparte Es subterráneo Antes de acabar Con este video Quiero mandar un saludito A todas las personas Que están apoyando El contenido A todas las personas Que me están apoyando A mi También para agradecer Que ya somos 170 mil seguidores En la página Bueno un saludo Para Karen Un saludo para Josué Un saludo para Susi Un saludo para Jason Un saludo para Carlos Eduardo Un saludo para Dixon Y un saludo para Yael Muchísimas gracias Por estar viendo el contenido Por estar apoyándome Por estar compartiendo Todos los videos Y bueno nada más que decir Espero les haya gustado Tanto el video como a mi Espero lo hayan disfrutado Tanto como yo Y nos vemos el día de mañana Con un nuevo episodio De esta serie Adiós Adiós